Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión. Comenzamos una nueva semana, es jornada de lunes. Ayuntamiento y Alternativas ponen en marcha en el Valle del Guadiaro un programa para intervención con menores en riesgo de exclusión. Inaugurada una pista de skate en Guadiaro. Izada en San Roque, la bandera del pueblo gitano. Ruiz Boix demanda respuestas a la delegada de Educación de la Junta. Exposición en el Espacio Joven de obras del concurso Instantes de Lectura. Finaliza el cuarto festival de jazz Ciudad de San Roque. La policía local rescata a una mujer en la Sierra del Arca. Polémica por la publicación de una noticia sobre los hoteles previstos en la calle San Felipe. Unas 80 mujeres se reúnen en San Roque para realizar patchwork. El Día de la Salud, dedicado al cuidado bucodental. El musical Baiana se estrena en el Juan Luis Galeardo. Lleno en el taller de Arqueología Subacuática. Comienza el curso San Rochef Junior 4 con las plazas cubiertas. Cepsa culmina con éxito la mayor emisión de bonos de su historia. La mala suerte se ceba con el club deportivo San Roque en su partido contra el Rayo Sanluqueño. Buen partido en la unión entre el Club Deportivo Guadiaro y el Serez de...